Viene Di María para acá, luego descargó para que venga a encampañar, cruzó la fronteira de 10 metros, aprovecha, toca más para acá, dentro de la venta, empaló, para que venga por la zona de Argentina, encaró para la Bessi, va el pocho a la Bessi, mano a mano, con Rivero, se revaló a la fila para dentro, Higuaino, Higuaino tocó para la Bessi, punto penal, aparece Messi, está el primer, pegaré, le pega Di María, ¡Gol! 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 ¡Argentino, argentino, 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 argentino! Viene por la Bessi, la guantó, la espalda, la arca, el usuario mayor, el titita de Enzalgoín, va a rebote en la Bessi, nos llega a marcarlo por afuera, la fila, y la lengua del área, que se vea con pierna zurda, acaricia la brocha, lo debo fin, la pierna zurda, Ángel Di María, el ángel del gol, Di María Dol, Di María Dol, 3 minutos, 3 minutos en Córdoba, ¡Argentina! ¡Argentina! ¡Argentina, 1! ¡Paraguay, 0! Va a pegarle Fabro, con argentino paraguayo, va a pegarle Jonathan Fabro, agasta Pablo, chiquito Romero, atención, gana Argentina, 1 por 0, 1.37, 30, va a tomar carrera Fabro, agasta Pablo, Romero, vamos, Romero, que se puede, le pega Fabro, ¡Gol! 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 Jonathan Fabro de tiro libre penal, gol de Paraguay, empata Paraguay, minuto 18, minuto 18, le pegó Esquinago, con pierna derecha, se tiró el mismo palo, Romero y no llegó, empata Paraguay, empata Paraguay, en el mario Alberto Quiempe, ahora, Argentina, 1, Paraguay, 1. bien pateado, fuerte al medio, el arquero se tiró una punta, no llegó, inesperadamente empata Paraguay, falta muchísimo, lógicamente, y Argentina tendría que ajustar algunos tornillos, para salir rápido, de este empate, hacer pelotazos, más largos, nada, la agarra Messi, la agarra, 3, promisar, claro, o la agarra Di María, y la quieren hacer ellos, y lo único que ganan, es faltas, que son importantes, y nada más, tiene el buen para el gol, ya pega el buen, ¡y gol! Argentina, 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 el discurso Gonzalo Guair, la perdía por el medio campo, Cáceres, robó la besa Di María, el pase largo, al córdice de ayer de la área, que lo firme justo Villar, atareado con Alcaraz, sacó el latigazo, con pierna, la bruja en diagonal, no llegó justo Villar, Higuaín gol, Higuaín gol, 30 minutos, 30 minutos, primer tiempo, partido parejo del tiempo, Argentina, Argentina, 2, Paraguay 1, creo que fue Richard Ortiz, el que le dejó servido el gol a Higuaín, no podés a un hombre con tremendo olfato, de gol como Higuaín, darle un centímetro, el error en el fondo paraguayo, que estaba haciendo bien las cosas a la mitad, pero no atrás, ahora, Higuaín, altura, al lado del palo derecho, casi tocándolo, de Villar, Argentina otra vez arriba, jugando mal. ahí está la revancha para Messi, en el tiro libre, no lejos otra vez, le va a pegar por arriba, le va a pegar por arriba el día Messi, atención, somos Radio Sudocamp, por Splendid, por AM 990, hacia todo el país estábamos, Mario de Puerto Pente, jugamos 18 de complemento, al final 2, Paraguay 1, va a acariciar la voz, al en el Messi, sensación de gol, nos pide en la lanza, al acampado, de Villar, le pegó Messi, gol, 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 argentino, 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 Lío Messi, extraordinario, el mejor del mundo, se rompe la mano, roja la mano, el cuerpo y el corazón, celeste y blanco, roja la mano, Messi lo manda y mira, golazo de Lío Messi, golazo de la pulga, de 35 metros, acarició la bocha, con mucha potencia, al par izquierdo, de justo Villar, hizo el vuelo estéril, el vuelo arquero guaraní, golazo de Messi, minuto 19, minuto 19, este segundo tiempo, en el Mario, Alberto Pente, en Córdoba, Argentina, Messi, gol, Argentina, 3, Paraguay, 1.